A ver, ¿quién quiere un FIFA 22? De todos vosotros, ¿quién quiere? Estoy sorteando 5, ya lo sabéis, y de este vídeo voy a coger al cuarto ganador. Así que ve a los comentarios y pon tu red social para contactar contigo y en qué plataforma juegas. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito para participar. Así que chicos, el que quiera participar, va a ganar un FIFA 22. ¡Adelante! Hoy volvemos a nuestro modo carrera, segundo episodio con este Móstoles Dux. Ya sabéis que ahora se puede crear un nuevo equipo, ponerle nombre al estadio, cambiar el estadio. Defensas a seguir, todos los del City, estoy viendo aquí. Ganamos el torneo de verano y tenemos bastante pasta para fichajes, 55 millones. De momento no he tocado nada de fichajes, quiero dejar esa temporada más o menos tal cual. Porque además estamos en segunda y bueno, pues tampoco tendría gracia fichar aquí a jugadorazos. De momento tenemos el primer partido contra el Girona, ahora para empezar. Y lo que tenemos que hacer un poco también es aprendernos a nuestros jugadores. Porque al final son jugadores creados, solo tenemos 3 jugadores de 80 o más de media. La plantilla pues obviamente es muy normalita porque estamos en segunda división. Y bueno, el banquillo es lamentable, o sea, el banquillo es tristísimo. A ver, realmente mi idea chicos es pasar, bueno, este primer partido si queréis lo podemos jugar. Bueno, ya digo, como es el primer partido, pues lo voy a jugar para que veamos un poquito. También cuando juguemos en nuestro estadio, pues para ver cómo ha quedado la grada, cómo ha quedado la red de la portería. Y para que veáis también la segunda equipación, que vamos con una equipación, pues un poco estilo Dormund. Ya que la primera es negra y roja, pues he cambiado. La segunda la he puesto amarilla. Y lo que os decía, quiero que este modo carrera, sobre todo esta primera temporada, que es en segunda división y que no he puesto fichajes. Intentar avanzar lo más rápido posible, que no haya mucho texto. Y ya en la segunda temporada, si conseguimos subir a primera, voy a hacer fichajes. Luchar con el Madrid, con el Basa, con el Atleti, con el Sevilla, con el Valencia, con todos estos equipos. Que al final es lo que también mola. Se van los niños, ahí se van los niños, se agarran de la mano. No me suena que estuviera eso el año pasado. Y bueno, pues el estadio del Girona, que lo tenemos ahí licenciado. Bueno, pues aquí veis un poquito los gráficos, el gameplay, un poquito más de este FIFA 22. Ya lo sabéis, un gameplay un poquito más lento, ¿no? Que otros años. Y el primero. ¡Qué golazo! Oye, el delantero es tronco, pero tira muy bien y tiene 5 de pierna mala. Ahí está, es Carrizo. Nuestro delantero, Carrizo, empieza bien. Ahí veis la repetición, el pase atrás. Pared. Y mira cómo define, que parece Haaland. Bueno, ya hemos visto la intro, hemos marcado nuestro gol. Entonces lo que vamos a hacer es ir al resultado directamente para evitar texto. Esta primera temporada... Mira, hemos ganado. Ven, ha marcado Calu y luego Stuvani, como siempre, marcando para el Girona. Ganamos y de momento empezamos bien. Ahí estamos con 3 puntitos. Lo difícil realmente con este equipo va a ser hacer rotaciones. Pero bueno, realmente tenemos que jugar partidos de segunda y la Copa del Rey. Ostras, mirad. Le gané 2, reasocia B1 y sale Xavi Alonso ahí. Marcón con juego de la brada. Nos sale por aquí, que hay un derbi. Nosotros jugamos contra el mirandés, que ha empezado mal. Van últimos. Así que lo que vamos a hacer es, nada, simulación rapidita. Empate. Bueno, pues hemos pinchado, ¿eh? 2-2. No me gusta. ¿Quién será el delantero estrella? Y ponen a Márez ahí, con Lewandowski, Cristiano y Luis Suárez. Mirad qué guapa la animación esta del Europa League para el sorteo. Y imagino que la Champions también se habrá hecho. Entonces, ahora... Ahora estamos en un vistazo. Nada, esto está perfecto. Son los grupos tal cual pasan en la vida real. El City con el PSG. El Atlético con el Liverpool, Porto y Milan. Y luego el Real Madrid. La pena es que no sale el Serif. Han puesto un equipo por ahí. El Bayern con el Barça. Veremos qué pasa con el Bayern y el Barça aquí en el FIFA. A ver, tenemos partido en casa, chicos. Vamos a ver nuestro precioso estadio, ¿no? El Soto. El estadio de Móstoles. Y ahí está nuestro humilde estadio. Bueno, no hay grada ni atrás. Hay como una casa ahí. Una cosa un poco rara. Estadio con campo de atletismo alrededor. Y con afluencia de unas 10.000 personas más o menos. Creo que había como máximo. Lo que no sé es que hace una casa ahí en medio. Pero bueno, el público canta. Se nota ahí la afición. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a intentar hacer como antes. Si conseguimos marcar un gol y nos ponemos por delante. Pues luego ya hacemos simulación rápida. Y a ver si la máquina consigue ganar. Ahí está Calu. Calu es una de las estrellas. Está siendo una de las estrellas de este jugador. Y vemos ahora las redes de la portería. Que son como las hemos puesto. Lo que no sé es si luego lo podré editar otra vez. O cambiar el estadio. Ya veremos. Cuidado. Bien, Morales. Qué buen balón. Y ahí está. Golito de Calu en la estrella. En la estrella de este equipo. Bueno, el carrizo delantero no está mal. Y el centrocampista que es Cuesta este. Que es el capitán. También muy bien. La verdad que el equipo está funcionando. Luego ya, si subimos a primera. Tendremos que hacer fichajes top. Y ahí es cuando vosotros me tendréis que ayudar a hacer una plantilla competitiva para luchar con la peña de arriba, ¿no? Buen gol. Ya hemos visto nuestro estadio. Ya hemos marcado. Así que ahora, Calu, muchas gracias. Y vamos a confiar. Chicos, yo confío en ir al resultado. Y que ganemos este partido. Porque hay que avanzar. Hemos perdido, chicos. Hemos perdido 1-2 en casa. Pues... No me lo puedo creer, tío. A ver, estamos en el puesto 8. Suben automáticamente a primera el primero y el segundo. Y entre el tercero y el sexto se hace, pues, una... Una liguilla, un playoff, una eliminatoria ahí para ver quién sube. De los cuatro sube solo uno. Por cierto, esto creo que no estaba el año pasado. Si le das al R2, puede gestionar que vaya saltando, por ejemplo. Puede saltar los entrenamientos y los mensajes de correo. Entonces le das aquí a continuar y continúas directamente hasta el partido o correos importantes. Vale, el equipo está descansado. Está fuerte. Le veo bien. Pues este partido contra el Ibiza que va en posición... No lo pone, tío. Te debería poner aquí en qué posición va el Ibiza. Pero bueno. Simulación rápida, chicos. Vamos a confiar en el equipo. ¡Vamos! Calu doblete. Calu es el mejor... Yo diría ahora mismo que es el mejor jugador del fútbol. Mejor jugador de la historia del fútbol, perdón. Esto no me gusta. O sea, hemos ganado el partido y aún así seguimos octavos. Vale, aquí antes de entrar sí que te lo pones. Sabía yo que en algún lado lo ponía. El Burgos va en el puesto 18. 18. Por favor. Por favor. Carriza ha subido de media. 3-0. 3-0. Calu ha vuelto a marcar, chicos. Calu... Bueno, Calu ha hecho un noblete. Calu es mejor que Haaland ahora mismo. Podremos sacar mucho dinero por él si lo vendemos en algún momento. Porque está impresionante. Vale, ahora que... Estamos quinto, menos mal. Ah, pero hay equipos que llevan cuatro partidos todavía. Esto va a ser duro. Calu es nigeriano. Ha subido un punto de media. Y nuestro delantero, Carrizo, ha subido también otro. Eso es bueno. Que vayan subiendo de media rápido los chavales. Aquí también tenemos a Carazo. Que ahora es de oro, diríamos. En Ultimate Team, 75 de media. A ver, el Leganés va quinto. Nosotros sextos. Este partido es importante. Es un derbi también. Mostol está al lado de Leganés. Vamos a empezar jugando el partido. A ver, realmente estáis viendo que se me está dando bien lo que es el juego. Los partidos que suelo empezar suelo marcar gol. Si acabar todos los partidos, pues yo creo que podríamos ganarlos bastante bien. Pero claro, si quiero avanzar rápido hay que ir simulando partidos. Y de momento, a ver, por lo menos quedamos en el playoff, estaría bien. Estamos en el estadio Leganés. Butarque, que también sale. Tiene incluso un tifo. O sea que la ambientación en el modo carrera cada vez siempre va mejor. Y lo de meter a los niños ahí de la mano y tal ha estado bastante guay. Bueno, a ver, yo en este estadio he estado. Tenéis un vídeo en mi canal. Jugando con dos. Creo que eran dos jugadores del Leganés. Así que si queréis echarle un vistazo estaba con Cacho también, además. ¡Ay, fuera de juego! ¡Fuera de juego! Ahí está Calu. Oye, de verdad. No, el Calu este está muy chetao. O las bandas están muy rotas. Vamos, Vergara. Vergara es uruguayo, ¿vale? La mayoría son españoles. Ahí no había centro ni pase ahí. Sí. Ahí toca de cara. Joder, no hay hueco. Baumón, el francés. Tocando Navarrete, le pega y nos bloquean. Qué bueno, qué bueno, qué buena recuperación. ¡Nada! Ahí va Cuesta el Capitán. Joder, cómo bloquean. Y bloqueo. ¿Chilena? Una chilena, hombre. ¡Al palo, chicos! Cómo le pegan de lejos, ¿eh? Cómo le pegan de lejos. Bueno, ahí está Riesgo. Oye, esta cámara, esta animación también es nueva, yo creo. Está guapo, ¿eh? O sea, se ve muy realista. Pero también podría darse más prisa en sacar. Cuidado, Lega. ¡Uy! Cuidado. Cuidado. Madre mía. Y yo diciendo, qué fácil, que ganamos todos los partidos. Pues ahí está, chicos. Gol del Leganes. Bueno, ahí se ha llevado un rebote. Se ha llevado un rebote muy feo. Claro, desmárcate. ¡Ay, qué pase! ¡Qué buena! ¡No! Pero, ¿cómo falla eso, tío? Pero, ¿cómo falla? Madre mía, tío. ¡Qué pena! ¡Buah! Chicos, de verdad. Me está costando el Leganes. Y en el salvador. ¡Kalu! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Bien, portero! ¡Vámonos! Chicos, no puede fallar Kalu. ¡Kalu no falla! Sí falla, tío. Ya me han fallado dos, en verdad, en el partido de hoy. ¿Prolongas? ¡Prolongas, chicos! ¡Descanso! Perdemos de momento. Me acabo de salvar. Vamos, por favor, nigeriano. ¡Qué vacío! ¿De dónde iba el portero? También os digo, estoy jugando con la alineación esta por defecto que venía. Igual debería ser interesante cambiarla. O igual, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué gafes soy, de verdad! ¡Qué gafes soy, Navarrete! ¡Te quiero! Nos hemos girado bien ahí y luego ya ha sido muy fácil porque estaba muy solo Navarrete. ¡Vamos! ¡Qué parada, tío! ¡Kalu! ¡Estás fallando todas ahora! ¡Venga, tío! ¡Qué parada! Joder, y me marcan de cabeza, tío. Y me marcan de cabeza, tío, en el córner. No está siendo el partido, chicos. No está siendo el partido. Le han sacado al portero ahí y luego ha estado muy flojo. Se ha tirado cuando no tenía haberse tirado. ¡No! Puse ultra ofensiva y me han matado, tío. Me han matado. Gol del Lega. Se vuelven locos. Es una victoria muy importante para ellos porque es que justo iban quintos, tío. Vamos a tener que mejorar, ¿eh? Vamos a tener que mejorar, macho. Se vuelve loca la afición. Ahí está. Normal, normal. Pues nos han pillado la contra. Ya la última jugada había puesto ultra ofensiva. Y la máquina es que juega y que flipa, la verdad. A ver, Kalu me ha fallado. Nuestro estemos derecho favorito en este partido ha fallado dos muy claras, tío. Con esta derrota el Leganés se ha puesto primero porque los de arriba deben haber pinchado bastante. Nosotros seguimos en puestos de playoff. Bueno, puesta nuestro capitán. Nos pide renovar. Vamos a ponernos a ello. A ver, tenemos nuevas anim... Bueno, nuevas animaciones no. Esta ya estaba. Esta, lo de estar aquí en un restaurante ya estaba. Ahí lo de llamarles y tal, esto es nuevo. Pero bueno, vamos a renovar al capitán. Le he ofrecido tres años y quiere firmar por solo un año. Bueno, vale, pues un año. Cobraba 15.000, le he dado 20.000 y le he aceptado un añito más. Así que bueno, tampoco ha sido muy difícil. Ahí está, estrechón de manos. Yo estoy bastante contento, muy feliz. Y ya está. El Eibar va cuarto. No voy a tocar nada. Simulación rápida. Vamos a confiar en casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Calu doblete. Es que Calu, chicos, si yo no estoy a los mandos de Calu, va mejor. Y encima el Leganes ha perdido. Y encima el Leganes ha perdido. Entramos ya en octubre. Nos toca el Sporting. El Sporting lo tenemos justo por ahí detrás. Nosotros vamos quinto. Nosotros vamos quinto. Seguimos vamos séptimos. De momento no vamos mal. Trece puntos. Pero es que mirad, trece puntos. Hay cuatro, cinco. Cinco equipos con trece puntos. Si no toco nada, yo confío. Empate. Empate. Y gol. Oye, Calu marca en todos los partidos, tío. Tenerife. Si veo que se complica la cosa, me pongo a simular los partidos viéndolos. Y si no juego, bien. Pero es que bien. Calu. Otra vez Calu. Otra vez Calu. Oye, ¿por qué siempre Gales me ofrece ser seleccionador? ¿Qué pasa en Gales? Lo siento, no me interesa. Se viene el Cartagena. Estamos cuartos. Estamos bien. Es una posición interesante. Pero es que está esto muy pegado. A ver, simulando partidos me está yendo bastante bien. Además estamos avanzando bastante, muy rápido. Y ganamos el... ¿A qué ha marcado Calu? No ha marcado Calu. He hecho alguna rotación. He cambiado un par de jugadores. Porque al final, es que si no, esto es un canteo. Siempre jugando a los mismos. Seguimos simulando, chicos. Tenemos un derby contra el Fuenlabrada. Que va bastante atrás en la clasificación. Y se nota porque ganamos con gol de Calu. Cuesta. Y Calu. 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 Lo de Calu es un espectáculo. Trece goles en once partidos. Siendo extremo derecho. Es que no aparecen más jugadores del Móstoles Duk por aquí. Chequeamos un poco cómo ha empezado la Champions. PSG por encima del City. Liverpool por encima del Atleti. Que iría segundo. Borussia Dortmund tiene un buen grupo. Real Madrid-Sartac-Inter último. El Madrid con siete puntacos. El Barça tercero en su grupo. Cuidado, el Barça. United-Villarreal. Y Sevilla-Volksburgo primero. Juventus-Chelsea. Lo que no me deja ver es la Liga Española, por ejemplo. Cómo va. No hay opción. Real Sociedad. Última posición de la segunda división. No nos pueden ganar. Efectivamente. Y no ha marcado Calu. Esto es justo lo que quería, chicos. Avanzar rápido en segunda división. Evitando el exceso de texto. Y encima estamos a dos puntos del primero. Y con los mismos puntos que el segundo. Que es subir automáticamente. O sea que en principio no deberíamos sufrir mucho. Huesca. Puesto octavo. Viene de ganar al Burgos. Vamos a ver qué hacemos fuera de casa. Me olía yo. Me olía yo que ya no podíamos ir tan bien. Me lo olía. Gol de Carrizo. Empate a uno. Partido clave ahora mismo. Nos toca contra el Valladolid. Que va tercero con los mismos partidos que nosotros. Nos saca un punto. Si ganamos. Empatamos al Leganés en puntos. Es un partido clave ahora de ganar. A ver. He cambiado los partidos a cuatro minutos. Lo tenía seis. Y es que es larguísimo. Yo con cuatro minutos nos vale. Lo dicho. Este partido es importantísimo. Tenemos un trífone de Navarrete. ¿Habéis visto eso a la derecha? Hay un tifo de uno de nuestros jugadores. Muy bien. En la ambientación. Navarrete se lo merecía. A ver. Que seguro que me hace uno de Pucela. Del Valladolid. Deseando ver a su equipo ganar. Seguro. Joder. Joder. La máquina. Tío. Qué asco. Joder. El Valladolid. A ver. Os he dicho al principio del vídeo que se me estaba dando bien la máquina. Ahora mismo no se me está dando bien la máquina. En los dos últimos partidos, macho. Es que cuando llegan ahí al borde del área hacen cosas muy top. Aquí has sacado un centro perfecto para el remate. Qué mal, tío. Buena, portero. Pero ¿por qué se va la cámara? ¿Por qué se me ha ido la cámara? No entiendo nada. Se ha vuelto la cámara. Yo no sé qué pasa. Que se me está apagando la cámara. Calú. Calú, de verdad. Contigo a los mandos no se me da bien. Es mejor simular y que marques dobleces. Nada. Dentro del área es asquerosa la máquina. Es asquerosa, tío. Es asqueroso esto, tío. Es que casi me marcan otro. Tengo que cambiar la alineación, chicos. La táctica está con tres en el medio ahí. No me está gustando. Vamos. No, tío. No puedes tirar al palo desde ahí, DJ Palos, tío. No puedes tirar al palo desde ahí. Vergara, tío. Joder. Los que fallan. Bien, portero. Menos mal. ¡Ay, ay, 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 ay! Familia, de verdad. En el partido antes lo que fallé con Calú y ahora lo que falla con este. Y mira qué... Oye, bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al resultado, chicos. Aquí hay nada que hacer en este partido. Y nos han marcado otro. Bueno, y Carrizo ha conseguido marcar. Problemas ahora mismo, chicos. Problemas con esta derrota. Aunque por lo menos estamos en la parte alta. Pero, madre mía, se nos está complicando mucho. Seguimos quintos. O sea, seguimos ahí. Estamos a cuatro puntos del primero. Pero, joder. Cada vez que me pongo a los mandos se nos complica. Al Corcón. Puesto 20. Nuestro enemigo. Es el enemigo que puse de nuestro Mostoles Dux. Si está en el puesto 20 y venimos de una derrota, el juego nos tiene que ayudar. Menos mal, chicos. Vergara que antes ha fallado ha marcado y Carrizo también. Que no voy a ser seleccionador de China. Luego, puesto 19. Puesto 19. Venga, tranquilamente. En casa. Victoria fácil. Victoria. Bien, Calu. Ojo, líder de asistencias. Gabriel Navarrete. Ocho asistencias en 16 partidos. Oye, estaba bastante guapo. Bueno, pues ya son 16 partidos. Estamos en noviembre. Puesto 4 a 3 puntos del primero. A 2 del segundo. Que también nos valen. O sea, nos valen los dos. No habría más que dar primero. Pero al final lo importante es subir a primera división. Oviedo, puesto 11. Venga, facilito. Simulación rápida. Venga, ganamos. Ganamos. ¿Quién ha marcado? Calu, chicos. Calu. En los anales de la historia. 15 goles está haciendo este muchacho. 15 goles. Goles previstos. 37, tú. Madre mía. El Zaragoza. Mi Real Zaragoza. Mi Real Zaragoza. Qué recuerdos. Qué recuerdos el Zaragoza. De ese modo carrera que hicimos tan tocho. Que fuimos incluso a Zaragoza. Y bueno, el Zaragoza que no está pasando por un buen momento en segunda división. No es capaz de volver a primera. El año pasado el COVID le jodió bastante. Y el perder a Luis Suárez al final también. Bueno, pues empezamos perdiendo, chicos. Empezamos perdiendo. Qué mala suerte estamos teniendo. A ver si nos meten otro, tío. ¡Otra parada! ¿Vamos? Pero tira, pero tira, pero tira, pero tira. Es que, es que, es que lo de Calu. Es que lo de Calu, chicos. Es un espectáculo ese tío. Como no estaba mirando, Manu, si quieres, haz como un zoom en el juego. Y ya cuando estoy yo mirando, pues lo pone en mi cámara, ¿sabes? ¿Qué dices de este hombre? Bueno, aquí tengo el corazón dividido, ¿eh? Me gustó mucho Zaragoza. La verdad, cuando fui, me trataron muy bien. También tuve una aventura más de un Carrefour. Del Carrefour de Zaragoza. Que estuve allí firmando con la gente. Y fue espectacular, la verdad. ¿Sí? No, hombre, no. Pero tira a esa puerta. Casi nos meten. Bien, nuestro portero para mucho, ¿eh? Soy gafe. Es que soy gafe. Es que soy gafe. ¿Cómo se puede ser tan gafe, tío? Gol de Zaragoza en un córner. De verdad. La segunda división también es verdad que los partidos son muy random, ¿eh? Pierden más partidos fuera de casa. O sea, en casa que fuera de casa, tío. Vale, menos mal, Carrizo. Menos mal, hijo. Me voy a meter a jugar, hombre, en los últimos minutos. Vamos a por ello. Ay, las equipaciones. No me lo creo. Uf. Bueno, no he podido hacer nada, chicos. La verdad que lo he cogido con... Y he jugado 30 segundos. Ahora me está yendo al club que no estamos consiguiendo los objetivos de fichar un jugador veterano. Ponedme ideas de jugadores veteranos. Y fichamos uno, si queréis, en el mercado invernal. Y así cumplimos esto. Y lo de una racha de 5 victorias de visitante va a ser difícil. Málaga, puesto 14. Me siguen siempre. Lo digo, un montón de malagueños. Lo siento, pero esta vez os tengo que ganar. En la rosalera. En la rosalera, además, os tengo que ganar. Simulación rápida. Esto está hecho. Malagueños. Malagueños. Y os ha marcado Calu. No, no os ha marcado Calu. Chicos, vamos a ver. Estamos ya en diciembre. O sea, he avanzado un montón. He evitado un montón de texto. Estamos segundos. Ahora mismo subiríamos a primera división del tirón. 19 partidos. Perfecto. Que no voy a ir a Canadá. Que no voy a ir a Canadá. Además, Calu ha vuelto a subir de media. Tiene 76. Vergara creo que también ha subido de media. O sea, que el equipo, bueno, va subiendo. Ahora me tienes que decir con 55 millones en el mercado de invierno a qué veterano puedo fichar. ¿Vale? Los comentarios, aparte de participar en el sorteo de FIFA, ponedme también un jugador veterano que podamos fichar. Que se os ocurra, ¿vale? Yo creo que hasta aquí este segundo episodio está muy bien. Hemos avanzado un montón. Y nada, en el siguiente ya mercado invernal fichamos a alguien. Y seguimos avanzando muy rápido para llegar luego a primera, hacer fichajes y enfrentarnos a los mejores equipos. Nos vemos, chicos. Participar en el sorteo suscribiéndose al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!